Decir, no puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción Preciso tu atención debes oír Hoy no sé quién soy, no sé a dónde voy Ninguna en medio de mi misión, de mi misión Hoy sí estoy libre Oye, esto no tiene salida Ya nadie se le perdió Hoy tengo que estar más, yo tengo que escuchar A mi corazón, buscaré mi propia luz No sé a ti sentirme, soy más de lo que fui por ti Llena de maldad, voy a por ti Hoy tengo que escuchar Si vos nunca me dices Que me fuera a volar Callar y llenar, llenarme hoy Hoy grito, no tengo más de hoy Hoy tu luna te dice, amor De tu visión, tu parte de la flor Libre Oye, esto no tiene salida Ya nadie se le perdió Hoy tengo que estar más, yo tengo que escuchar A mi corazón, buscaré mi propia luz No sé a ti sentirme, soy más de lo que fui por ti Que nada más, yo tengo que escuchar Hoy tengo que escuchar Yo soy tu canción Yo soy tu canción Poder conciera el voz Libre 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 ¡Suscríbete al canal!